¿Qué va a hacer Locomotora Oliveras con la denuncia de en su contra, se va a saber la verdad y griega? El fin de semana pasado una mujer llamada Paola Sellos apareció en el gran gran del espectáculo. El ciclo que conducen Lio Pecoraro y Fernando Piaggio en crónica, arrojando fuertes y polémicas declaraciones en contra de Alejandra Locomotora Olivera S. En esa ocasión, la denunciante acusó públicamente a la exboxeadora de hostigamiento y violencia tanto verbal como psicológica. Automáticamente, los canales y portales de noticias se hicieron eco de lo acontecido en el ciclo. Pero fue el lunes al mediodía que la deportista salió al cruce y rompió el silencio. Mientras al aire de toda la vida, magazine de nettelevisión que actualmente conduce Franco Vagnato estaban desarrollando el tema. La periodista del programa Luciana El Busto logró contactarse con Locomotora quien, lejos de esconderse y esquivar el tema, decidió mandar un mensaje de voz a fin de que él mismo sea puesto al aire para escuchar su versión de los hechos. Estoy yéndome a reunir con mi abogado. Es toda una mentira. Tengo una trayectoria de veinte y pico de años. Una conducta intachable. Mira si yo voy a hacer semejante barbaridad, semejante acusación. Tremendo. Pero de esto se va a saber la verdad, comenzó Olivera, negando todo lo dicho en su contra. Y siguió, la verdad va a salir a la luz y le estoy haciendo una denuncia a ella. Y ahora todo el mundo va a saber la verdad. Me conocen. Lo único que hago es ayudar a la gente. Hacer el bien, por los niños, por las madres, en contra de la violencia. Y va a decir semejante cosa. Si yo le llegara a pegar una trompada a esa mujer la mató. Es toda una mentira. Tengo una trayectoria, una conducta intachable. Mira si yo voy a hacer semejante barbaridad. Semejante acusación, se defendió locomotora. No, nunca jamás le pegue a nadie. Ahora justamente estoy en eso, tiene que transcurrir en lo legal. ¿Yo hablar qué? No me voy a poner a la altura de esa persona. Me duele que Crónica se preste para eso en lugar de cuidar el patrimonio argentino. Entonces, cualquier persona va a salir a decir cualquier cosa. Cerro Alejandra.